Poza Rica representa el 30% de dengue en Veracruz, al decir del doctor Azael Che Mendoza, jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector en su visita a esta ciudad de Poza Rica. Particularmente la ciudad de Poza Rica presenta hasta la fecha, hasta la semana, el cierre de la semana pasada, 29 casos confirmados de dengue, sin el incapacito de chikungunya. Llevamos aproximadamente poco más de 300 casos a nivel estatal. Estamos en una etapa de condición baja, son casos que se pueden manejar de manera tanto hospitalaria como a nivel del campo de control, sin embargo sabemos que en esta temporada aumentan los riesgos. Menciona que de los municipios con esta observación está Poza Rica, Veracruz, Tuxpan, pero que están a la reducción en casos en comparación con el 2016. De hecho llevamos una reducción de casos con respecto al 2016, sin embargo nosotros tenemos que anticiparnos a brotes de esta enfermedad, considerando el riesgo que representa la temporada de lluvias y considerando los brotes cíclicos de esta enfermedad. ¿Se han presentado fallecimientos por alguna enfermedad? No, 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 no se presenta ningún fallecimiento relacionado con estas agrovirosis, que son dengue, chikungunya y cíclicos. ¿En qué lugar se ubica la entidad a nivel nacional en este tipo de casos? Ahorita la extensión del país es de casos bajos, Chiapas es el estado que más casos representa, le siguen Veracruz, Nuevo León, con menos de la mitad de los casos que tiene el estado de Chiapas. Decía que el estado de Veracruz tiene un poco más de 300 casos confirmados, principalmente la mayoría, si no es que todos son dengue. Que con estas acciones en el norte y el sur se busca que todos participen en Bien de Veracruz. Ese tipo de ejercicios no se venían haciendo desde hace ya un par de años, entonces es bueno retomar estos ejercicios, nos involucremos a la población, que la población vuelva a retomar, a tener conciencia de estos problemas de salud. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.